Hola a todos, hoy vamos a darle un vistazo a Star Trek Catan Este es un juego por debir, de 3 a 4 jugadores, de aproximadamente 75 minutos Este es un juego muy famoso, muy popular, salió en el 95 creo yo, el juego de Catan Y fue uno de los promotores de lo que hoy conocemos como juegos modernos Es legendario por así decirlo, es un juego muy 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 conocido Que aún siguen sacando versiones, modificaciones, mapas, recursos, sacan de todo para este juego Ya tienen 20 años o más, es impresionante la fama de este juego Su nombre original es Settlers of Catan, ahorita solo se conoce como Catan Y hay varias interacciones, hoy vamos a ver Star Trek Catan Vamos a ver como funciona y vamos a ver porque es tan famoso este juego Así que vamos a la mesa y veamos como se juega Así que estamos listos para jugar Star Trek Catan Voy a jugar un juego de 3 personas El azul seré yo Sebastián será el color amarillo Y por último tenemos a Isabel con el color rojo El orden va a ser yo azul primer jugador Isabel segundo y tercer jugador va a ser el amarillo ¿Por qué eso tiene importancia? Porque en esta versión de Star Trek Al inicio del juego repartimos unos roles Y desafortunadamente no tengo espacio en el tablero como para mostrárselos Pero los tengo en mi mano, así que no será ningún problema Así que estos son los roles que van a ir viendo y les voy a ir explicando cómo funcionan Y son varios Entonces hay cierta distribución de esos al inicio del juego También la disposición inicial del tablero va a ir variando de acuerdo a en qué turno les toca jugar El primer jugador coloca un puesto de avanzada Luego el segundo jugador, luego el tercero, luego el tercero, luego el segundo y luego el primero Cada uno de los jugadores gana los recursos de que estén adyacentes a una de sus estaciones Y ya les voy a explicar muy bien cómo funciona todo eso Y se arranca el juego Entonces eso es solo una vista general La disposición actual del tablero es al azar Hay ciertas reglas que hay que seguir Pero yo lo hice completamente al azar siguiendo las reglas La distribución de números y todo lo demás Pero eso lo van a encontrar en el manual Así que les llega a llamar la atención este juego Así que, ¿cómo iniciamos Star Trek Catan? Tenemos al jugador número uno Voy a ser yo Va a lanzar dos dados Vamos a ver dónde los voy a lanzar por aquí Y tenemos un nueve Si se dan cuenta en el tablero Hay planetas Y todos esos planetas tienen un número asociado a ellos Entonces, ¿ahora qué sucede? Cada planeta que tenga un nueve asignado En este caso tenemos a este planeta de aquí Y este planeta de aquí Casualmente ambos controlados por mí Van a generar su recurso Un planeta blanco Genera oxígeno Entonces, por cada planeta Y cada estación que yo tengo Gano una carta de oxígeno Así hay bienes asociados con cada uno de los planetas Planetas azules generan agua Planetas verdes generan Oil litio Los planetas rojos generan Tritanio Y los amarillos generan alimentos Y ya van a ver para qué sirve eso Si tienen duda El juego les provee Una carta de referencia A cada uno de los jugadores De qué hacer con esos recursos Para llegar a Intercambiarlos por bienes Entonces Yo ya lancé los dados Se repartieron recursos Puedo decidir Puedo decidir renegociar con otros jugadores Para adquirir más recursos Si así lo deseo Pero en este caso no Voy a gastar un Oil litio Y un Tritanio Que es el costo Para poder construir Otra nave de mi federación Que es el color azul Vamos a tomar los de aquí Y Si se dan cuenta Yo estoy aquí Y aquí Ninguno de mis planetas adyacentes Genera alimentos Entonces Es una buena idea Empezar a buscar Donde puedo generar Alimentos Entonces Me voy a ir para acá Hay una regla A la hora de construir bases Y se las voy a explicar Más adelante Así que Ese fue todo mi turno Es el turno de Isabel El jugador rojo Va a hacer exactamente lo mismo Va a lanzar los dados Y es un 9 Nuevamente Entonces Yo voy a generar Dos de oxígeno E Isabel Va a ver Que tiene en su mano Ya tiene alimentos Oil litio Y oxígeno Estos Son secretos Nadie sabe Que tienen en sus manos Así que Para futuras rondas Ustedes solo van a conocer Lo que yo tengo Y no lo que tienen Los demás jugadores ¿Por qué? Porque entra un factor De robo En el juego Y por eso es que Uno no conoce Que tienen en la mano Los otros jugadores Pero Isabel Arrancó con Montgomery Scott Este personaje Permite Gastar esta tarjeta Para poder Intercambiar Uno de los bienes A la hora de construir naves Y eso es justamente Lo que voy a hacer Entonces Yo voy a Yo tengo el oil litio Pero no tengo el tritanio Entonces voy a pagar Oil litio Voy a gastar esta tarjeta Y hay dos opciones Ya sea Que la regrese Al mazo O a la disposición De las cartas Y tome una nueva O que le dé vuelta Para volver a usarlo En un turno futuro Y eso es lo que voy a hacer Voy a darle vuelta Entonces voy a pagar Un oil litio Y ¿Qué más me conviene pagar? Creo que voy a dar El oxígeno Entonces voy a dar Oxígeno Y oil litio Y voy a construir Una de Las naves De Isabel Estoy viendo Ya produce De todo un poco Hmm ¿Hacia dónde me quiero expandir? Eso es donde se vuelve Un poco Críptico Esto Tal vez aquí Voy a construir Una estación Ahí más adelante Entonces es el El turno De Sebastián Y se me olvidó Hacer su habilidad Que de una vez Lo voy a hacer Es un poco difícil Cuando uno intenta Joder por tres personas Sebastián Tiene a Spock Spock lo que hace Es decir En su turno Él no produjo nada O a la hora De lanzar Los dados En una fase De producción No logró Generar recursos Puede gastar Esta tarjeta O entregarla Además Las reglas Son iguales Para todos Para generar Un bien De su elección Entonces Asumamos que Sebastián Lo usó En mi turno Y generó Déjenme ver Que tengo En mi mano Genero Un Sebastián Es el amarillo ¿Verdad? Esto debe estar Por aquí Alimentos Puede generar Tiene cierta Generación Ahí va a tomar Un olitío Y en el turno Isabel Lo volvió a usar Eso quiere decir Que esta solo Se puede usar Dos veces Regresa al mazo Y tiene que seleccionar Una nueva tarjeta Entonces Esta tarjeta Después Cualquier persona Puede decidir Tomarla Entonces Se va a quedar Con Hikaru Zulu Y En esa segunda Vez Él decidió Tomar Perdón Perdón No me fijé Bien Voy a tomar Alimentos Y Tritánio Ok Ahora si Es el turno De Sebastián Voy a lanzar Los dados Asumimos Que es un 7 Para fines prácticos ¿Qué pasa Cuando alguien Lanza un 7? Hay una nave Aquí en el centro Del tablero Que va a atacar Y va a impedir Que un planeta Produzca Cleanones Creo que se llaman Estos Se dan cuenta Que yo no estoy Muy familiarizado Con Star Trek Entonces ¿Qué pasa? En esta ronda Ninguno de los planetas Va a producir Y se dan cuenta Que en el tablero No hay ningún Número 7 Lo que va a suceder Es que va a poder Mover esta nave Aquí en efecto Va a poner Aquí ¿Por qué? Ahora este planeta Cuando se lance un 6 No va a producir Y él puede robarle A Isabel O a mí Y me va a robar a mí Va a tomar una carta A O a Isabel solo tiene una carta Entonces sí Me va a robar a mí Va a tomar una carta al azar Estas son mis cartas Robo un oxígeno Y él se queda Con ese oxígeno Ok Si alguien hubiera tenido Más de 7 recursos Hay una consecuencia De que tienen que Descartar Hasta la mitad Redondados abajo O sea Si hubiera tenido 9 recursos Tengo que descartar 5 de mis bienes Y yo selecciono cuáles Y eso aplica Para todos No solo la persona Que está lanzando los dados Entonces veamos Qué puede hacer Sebastián Sebastián va a Construir una carretera Una carretera Perdón Estoy mezclando términos De otros juegos De Catán Voy a construir Una nave Una nave Estelar Tan 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 Donde me conviene Construir Aquí puedo intercambiar Oxígeno Allá puedo cambiar Alimentos Y me es útil Ok Vamos a hacer esto Así que es mi turno Nuevamente Voy a lanzar Los dados Tengo un 6 Cuáles son los 6 Vamos a buscar En el tablero Aquí hay un 6 Desafortunadamente El 6 no va a producir Y aquí hay un 6 Este es de Sebastián Él va a producir Un oil litio Y Voy a ver Qué tengo yo En mi mano Para intentar hacer algo Lo que voy a hacer Es Utilizar A Ujura Ujura me permite Seleccionar A dos jugadores Pedirles un bien De mi elección Y le regreso La carta que yo desee Voy a utilizar A Ujura Entonces Yo les Yo quiero Qué me es útil Ahora Sé que Quiero Oil litio Bueno Resulta Que solo Sebastián Tiene Oil litio Entonces Él me va a dar Un oil litio Y yo le voy a regresar Una carta de mi elección Pero yo ya no quiero Conservar esta carta Entonces la voy a descartar Y voy a tomar A Chekov A ver Chekov Y eso finaliza Mi turno Es el turno De Isabel Isabel lanzó Un 8 Acá hay un 8 Y allá Hay un 8 Entonces Un alimento Para Sebastián Y un tritanio Para Isabel Isabel va a utilizar Nuevamente Su habilidad Para pagarme Un tritanio Y un alimento Para construir Otra nave Estelar Y esta nave Vamos a intentar Conectar Estas Secuencias De naves ¿Por qué? Ya se los voy a explicar Un poco Más adelante Entonces Isabel Va a tomar Otra carta Va a tomar A James T. Kirk Es el turno De Sebastián Y lanzó Un 6 Acá hay un 6 Y acá hay un 6 Este no produce Pero él sí produce O el litio Mientras más grande Más rojo El número Estadísticamente Es más frecuente Que se lance Entonces Sebastián Va a pagar Un oil litio Un tritanio Alimentos Y oxígeno Para construir Un puesto avanzado Y el puesto avanzado Es esta torrecita De aquí Es otra base Desafortunadamente Veo que no tiene Donde ubicarla Adecuadamente Pero no es problema Él va a utilizar Su habilidad Con Hikaru Zulu Que le permite Tomar Una nave Que no esté conectada Como esta De ambos Extremos Y la va a colocar Aquí Y va a construir Allí Entonces Si lanza un 5 Va a utilizar También ese beneficio Ahora ¿Cuál es el objetivo Del juego? Acumular 10 puntos Cada una De nuestras estaciones Vale un punto Entonces quiere decir Que empezamos el juego Con 2 puntos Ahorita Sebastián Lleva 3 Isabel Lleva 2 Y yo Llevo 2 Así que ese es el turno De Sebastián Es mi turno Lancé un 6 Y afortunadamente No produzco nada Allí Y Sebastián Se queda con Un alimento Pero Yo tengo a Pavel Chekov Quiere decir Una vez En tu turno También antes De tirar los dados Puedes mover El crucero Klingon Al Campo de asteroides Recibes una carta De materia prima Del planeta Que haya abandonado El crucero Entonces Y voy a ganar Un Oily Tío Vamos a gastar Esa tarjeta Porque si la quiero Conservar Vamos a ver Que tengo en mi mano Entonces Aquí puedo ofrecer Hacer trueques O ver Que recursos Necesitan Mis compañeros Y ofrecerles Algún tipo de cambio Entonces Yo quiero Alimentos Y agua Casualmente Sebastián Tiene alimentos Y agua Que le sobran Y le voy a dar Un oxígeno Y un Oily Tío La tasa de cambio La seleccionan Los jugadores Esto es Negociación pura Pero en cualquier momento El juego les permite Cambiar a cuatro bienes Iguales Por un bien De su elección Ese es otro recurso Si no pueden Construir estaciones En estos puntos Donde reducen Ese costo De tres a uno O en estaciones Específicas Donde pueden cambiar Dos bienes De ese color O de ese tipo De bien Por un bien De su elección Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Voy a gastar Un oxígeno Uno de agua Y uno de alimentos Para comprar Una carta De Desarrollo Estas cartas Hacen muchas cosas Por ejemplo Aquí Esto me da Un punto de victoria Yo la voy a mantener Ocultada Nadie sabe Qué fue lo que me salió Y Ok Eso es todo Es el turno De Isabel Le va a lanzar Los dados Y lanzó Un cuatro Tenemos un cuatro Aquí Entonces Sebastián Va a producir Oxígeno Y Acá hay otro cuatro Eso quiere decir Que Sebastián Nuevamente va a producir Tritánio Sebastián Va muy bien Isabel No puede hacer nada más No tiene con quién Intercambiar Es el turno De Sebastián Y lanzó Un ocho Sebastián Está teniendo Un buen turno Pero este ocho Beneficia a Isabel Con Tritánio Y El otro ocho Beneficia a Sebastián Con alimentos Entonces Ahorita Sebastián Tiene una Cartera Amplia De bienes Uy No se las puedo mostrar Recuerden que es secreto Y vamos a ver Qué podemos hacer Con tantos bienes Que tiene Sebastián Sebastián Puede intercambiar En la parte superior Dos alimentos Por algo de su elección Estoy viendo Si eso Me conviene Actualmente Tal vez Sí Tal vez No Desafortunadamente En este juego No ha salido Mucho Mucha agua Que es Útil Eso quiere decir Que me conviene Expandir Hacia onda de agua Entonces Sebastián Va a cambiar Estos dos bienes El Oilitío Y el Tritánio Por una Nave Interestelar Voy a tomar Una de sus naves Y va a empezar A expandirse Para acá abajo Intentando llegar Al agua Que está ahí Ok Así que Es mi turno Nuevamente Vamos a lanzar Y es un seis Ahora sí Produzco aquí Tanto Isabel Como yo Recolectamos Un Oilitío Y hay otro seis Aquí Es otro de alimento Para Sebastián Vamos a ver Mi mano No hay mucho Que yo pueda hacer Así que Eso es todo Mi turno Es el turno De Isabel Estamos haciendo Pedazos Sale un siete Entonces Va a poder mover Esa nave Pero Vamos a ver Un dos Tres Ay Sebastián se salvó Tiene seis cartas Wow Vamos a mover Esta de aquí Y el que va Más adelante Pareciera ser Sebastián Así que Vamos a afectarlo Un poco a él Vamos a Poner este aquí Y Isabel Le va a robar A Sebastián Una carta Listo Eh Isabel Va a hacer uso De James T. Kirk Cuando Lances O cuando salga Un siete Puedes gastar Esta tarjeta Si tienes Siete recursos O más Estás exento Del castigo De haber Guardado Tantos recursos Si tienes siete O menos Puedes tomar Un recurso De tu elección Entonces Vamos a ver Qué es lo que Va a tomar Isabel Va a tomar Un oxígeno Y Inmediatamente Va a pagar Todos los recursos Que tiene Que son Los necesarios Para construir Un puesto De avanzada Entonces Lo puede construir Aquí La regla Para construir Estos Es que Tienen que estar A dos espacios Dos naves De otro puesto De avanzada Aquí se cumple Y aquí se cumple Y dos espacios Entonces Es el turno De sebastián Lanzó Un siete Y Isabel Va a usar La habilidad De Kirk Para poder Tomar Un recurso De su elección Y va a tomar La carta De Spock Estas cartas Están En disposición De todos Están reveladas Y cualquier persona Puede decidir Tomar La que guste Hacen Diferentes Cosas Todas Sebastián Tiene Cinco bienes Él está bien Pero puede mover Esta carta Y Vamos Vamos a ponerlo Aquí Afectar a Isabel Isabel había tomado Un bien Gracias a Kirk Entonces es el bien Que le va a robar Sebastián Ok Es el turno De Sebastián Y Va a cambiar Dos de alimento Gracias a la estación Que tiene ella Por uno De agua Ok Es mi turno Un 6 Produzco aquí Y produce allí Yo gano un Obilitio Igual que Isabel Y Sebastián Y Sebastián Gana Un Obilitio Casualmente Tienen el mismo Valor No hay nada Que yo pueda hacer Es el turno De Isabel Ah voy a utilizar A Chekov Perdón Vamos a regresarlo Y voy a generar Uno de agua Déjenme ver Si puedo hacer algo Con esto No Estoy en la calle De la amargura Y vamos a tomar Una carta Para mí Al azar Macoy Él me permite Comprar cartas De desarrollo Vamos a ver Si me funciona Isabel Lanzó un 7 Hay alguien Que tenga Más de 7 bienes No Siempre La venganza Es dulce Vamos a ponerlo aquí Isabel Le va a robar A Sebastián Un oxígeno Ok Es el turno De Sebastián Es un 10 Y 10 Tenemos aquí O sea que Yo genero Un tritanio Finalmente Se está generando Tritano Isabel Y yo generamos Más tritanio Eso es Eso es bueno Y Sebastián No puede hacer nada Con su mano Es mi turno Lancé un 6 O sea Más oil litio Para mí Para todos Todos generamos Oil litio En esta En esta ronda Ahora si Tengo una mano Grande Así que Tengo que ver Que hago con ella Tengo 4 De ellos Eso no es Muy conveniente Vamos a ver Que hace mi personaje Una vez en tu turno Cuando compres Una carta de desarrollo Puedes sustituir Una de las 3 Materias primas Y necesito Alimento Agua y oxígeno Tengo Agua y oxígeno Voy a hacer eso Voy a sustituir El alimento Por Oil litio Porque se han dado Cuenta que Han estado Las cosas Muy bien En cuanto Al oil litio Y vamos a tomar Una carta Voy a tomar Tres cartas De desarrollo Y voy a escoger La que yo desee Yo soy Jugador azul ¿Verdad? No es Lo mejor Pero voy a Comprar Esta carta Que se llama Progreso Puedo construir Dos naves De manera Gratuita Las voy a poner Hasta abajo Realmente Las debería De revolver Pero para Acelerar Un poco Esto Yo quería Llegar Hasta acá Arriba ¿Por qué estoy Haciendo esa cadena? Lo van a entender Si es que me da Tiempo Llegar a eso Pero vamos A cumplir El turno De Isabel Lanzó Un 3 Esto es Muy raro Pero hay un 3 Aquí Y un 3 Aquí Así que ella genera Alimentos Y oxígeno Vamos a ver Que tiene ella En su mano Va a construir Una nave Interestelar Es el Color rojo Ahí Correcto Y eso es Todo Por su turno Es el turno De Sebastián Voy a lanzar Los dados Es un 8 8 tenemos Aquí Así que Sebastián Perdón Isabel Genera Tritanio Y Sebastián Genera Alimentos No Ahí está No me di cuenta Está el Klinon No genera Nada Va Este fue El turno De Sebastián Va a utilizar Azul Y vamos Esta nave Para acá Es mi turno Y voy a jugar Solo una ronda Más Es un 10 Es aquí Yo genero Tritanio Y aquí Yo genero Tritanio Y Isabel Genera Uno Solo Dos Para mí Entonces Tengo Bastante Tritanio Exageradamente Mucho Y bastante O y litio Así que Voy a comprar De una vez Tres naves Pueden comprar La cantidad De cosas Que deseen Siempre y cuando Tengan los recursos Para pagarlo Ahora ¿Por qué Quiero tres naves? Ahorita van a entender Perfectamente ¿Por qué? Uno Dos Y tres Y puedo tomar Esta que se llama Gran ruta de suministro Y la carta dice así El jugador Que primero consigue Tener una ruta De cinco naves Estelares Consecutivas Obtiene esta carta Esta vale Por dos puntos De victoria Si alguien llega A sobrepasar Mi línea De abasto Es decir Ahorita tengo Siete naves Si alguien llega A tener ocho Me roba esta carta Pero también tengo Derecho a robarla Nuevamente La otra carta Que ven Es similar Solo que Se consigue Con cartas De desarrollo Que permiten Movilizar al fino De momento No lo hemos visto Ninguna de esas Entonces yo llevo Dos puntos aquí Tres Cuatro Acá abajo Y recuerden Que tengo una escondida O sea que llevo Cinco puntos De victoria Vamos a jugar Una ronda más Les había ofrecido Así que es el turno De Isabel Isabel lanza los dados Y salió Un ocho Es tritanio Únicamente Para ella Tiene muchos recursos Pero poco Que hacer con ellos Entonces Vamos a ver Isabel ofrece Comprar agua Me ofrece ¿Qué me hace falta? No Nadie está dispuesto A cambiar por agua Porque ya vi Que es lo que está Intentando hacer Sebastián Así que ese es Todo el turno De Isabel Está un poquito De riesgo ahí Porque está acumulando Muchas cartas Salen tres Alimentos Para Isabel Y el otro tres Está aquí Es oxígeno Para Isabel Entonces Voy a hacer Un caso hipotético Voy a saltar Una regla Asumamos que Sebastián Casualmente Tiene uno De agua Más Esto no es parte De las reglas Esto no se puede hacer Lo aclaro Él va A cambiar Tres de agua Y dos De oxígeno Para Comprar Una estación Espacial Ahora esta es La versión Más avanzada De esa edificación Y lo va a colocar Aquí Se encuentra Es como un disco Espacial Que se le conozca A las estaciones Y queda muy bonito Ahorita se nota En el tablero Muy claramente Que ese es más Grande Y es el beneficio Que tiene Es que cuando Uno de los planetas Adyacentes Produce En vez de producir Solo un bien Produce Dos bienes Adicional Eso en lugar De valer Un solo punto Vale por dos Eso quiere decir Que Sebastián Tiene Un punto Acá arriba Dos puntos Tres y cuatro Pero bueno Eso es el juego Se juega hasta Diez puntos El primero en conseguir Diez puntos Gana el juego Así que Pasamos a mis comentarios Gracias por acompañarme Así que eso es Star Trek Catan Hay bastantes cosas Que decir Primero La primera vez Que yo jugué Este juego Fue una introducción A un mundo nuevo Porque tenía la idea De Monopoly De Risk Que se yo Habían recursos Habían cartas Diferentes El ladrón Había interacción Con los demás jugadores Pero no tanto Y cada vez Que lo iba jugando más Me iba Desilusionando Un poquito más El juego No es malo Pero Tiene algunos Algunos detalles Que a mí Me desagran Bastante Pero Vamos en orden Como siempre Los instrucciones Están redactados De una De una forma Extraña Hay dos Manuales Uno que es Como la guía Rápida De cómo arrancar Rápido en el juego Y un manual De la Federación Interestelar O tiene un nombre Específico O raro Así Donde están Todos los detalles Y está mostrado Como un glosario Pero ahí explican Cómo armar El tablero Para la versión Avanzada Que es De forma aleatoria Sin puestos Predefinidos Explican Algunas cosas Adicionales Y Me parece Muy raro Eso No veo Por qué Hay que separarlo Es más fácil Integrarlo En un solo Y tal vez Solo resaltar En algún color Cuáles son las reglas Para el juego Básico O Cómo arrancar La primera vez Se los digo Porque Rescate Que es un juego Que también Van a ver un video Dentro de poco Tiene un bonito Ejemplo De cómo hacer eso Incluso En las guías De referencias Sale resaltado En color Lo que no aplica Para el juego Básico Y aplicaría Entonces Para el juego Avanzado Entonces Las reglas Funcionan Pero No entiendo Por qué lo hicieron así Igual se entiende El juego Igual se puede jugar Componentes Están muy bien hechas Vienen con unas bases Plásticas Sólidas Yo no he tenido Problemas Que se me desarmen Se quiebren Se ve muy bonito En el tablero La cadena De naves La estación avanzada Y la estación Interestelar No me recuerdo Los nombres específicos Se ve muy bien Que empiece con un palito Y luego Tiene un ovni encima Y va muy bonito En el tablero Y tiene sentido Es una nave más grande Es una Base en el espacio Se ve muy muy bien El inserto Al juego A mí me funciona Muy bien Yo no veo por qué Hay personas que se quejan Al respecto Pero puede que haya sido Una versión anterior Del juego Yo tengo espacio para todo Lo guardo muy bien En la caja Nada se sale de su lugar Funciona espectacular Para mí Ahora Vamos a la temática Y a la mecánica La temática De Star Trek Este juego Lo puede jugar Cualquier persona Yo no sé Nada de Star Trek Tal vez Vi una película Que era burla De Star Trek Y eso es lo más Que sé Star Trek Y que Este Patrick Stewart Era Salía en esas Series No sé si son series O son películas No sé nada Igual lo puedo jugar Igual lo puedo disfrutar Ahora No se siente como Star Trek Tal vez por eso mismo Cualquiera lo puede jugar Las habilidades que tiene Cada uno de los personajes A mí no me importa Qué personaje es En la serie A mí me interesa La habilidad Le hubieran puesto A uno nada más Y para mí funciona No me importa Que sea Star Trek Tal vez para las personas Que saben de Star Trek Esto sí sea Llamativo Y sea una versión De Catán Que para ellos Les guste probar O que descarten El viejo Y les gusta más Esta versión futurística Se ve muy bonito En el tablero Los planetas Y todo Se ve muy bonito Pero no se siente Para nada Temático Por lo menos Yo no lo percibí Así Yo no me sentía Comandando naves Y alineándolas Porque no sé Porque las naves espaciales Tienen que estar alineadas Para conectar Mis estaciones de mando Fuera de eso Hablando ya En la mecánica El juego funciona Mal Entiendo por qué Fue famoso Hace 20 años Y por qué Revolucionó Muchas cosas Pero muchas de sus Mecánicas Se quedaron Son obsoletas Para mí Eso no quiere decir Que no disfrute el juego Yo lo disfruto Y lo puedo jugar Pero Comparándolo con juegos Modernos Preferiría jugar Cualquier otro juego Moderno Antes que este Obviamente Estoy hablando De buenos juegos Modernos Podría jugar Ticket to Ride Que ya ni siquiera Es tan moderno Tiene 10 años Carcassón No sé cuántos años Tiene Carcassón Pero Carcassón Creo que funciona Más o menos Al mismo nivel De introducción Y funciona muy bien Machicoro No lo he querido probar Porque siento Que tiene algunas fallas Similares a este juego Pero muchas personas Prefieren jugar Machicoro O jugar Catán Porque tienen La misma sensación De tirar dados Y que esos dados Generen algo de recursos Que después lo voy a traducir En más cosas Y esa Es mi mayor Problemática Con el juego Los dados Y no hay forma De mitigar esos dados Yo lanzo los dados Y si no genero nada Para mí No hay nada Que pueda hacer Y esto pasa Con el Catán original Y aquí lo arreglaron Un poco con las tarjetas De los personajes Que es Un intento Pero soluciona El problema Para un jugador Durante dos rondas Y después se desaparece Y tal vez Después puede recuperar Esa habilidad He tenido juegos Donde paso Veinte minutos Cruzando los dedos De que finalmente Salga mi número Y eso que no es Que tenga un número Es que escogiste El espacio El número dos Y ese estadísticamente Casi nunca sale Incorrecto Estoy al lado del ocho Estoy al lado del seis Estoy al lado del diez Del cinco Tengo variedad Son seis números diferentes Igual no tengo suerte O cuando finalmente Me sale algo Viene alguien Lanza al ladrón Y me roba Lo poco que tengo Ese es mi mayor problema Y ayer que hicimos Que quise hacer El último juego Antes de Hacer este video A una de las personas Le pasó justamente eso Pasó La mitad del juego Sin los recursos Que necesitaba Y nadie quería Intercambiar con él Y no porque Quisiéramos afectarlo Sino porque nosotros Estamos preocupados De hacer cosas Que nos beneficiaran A nosotros Entonces Siento que alguien Se puede quedar Rezagado por eso Y se puede quedar Muy muy atrás Y sufre bastante Por eso Ese es Creo que mi único Y mayor problema Con este juego Por eso preferiría Jugar algo más Que sea más justo Que permita mitigar El resultado de los dados Por ejemplo Kingsburg Tiene unas fichitas Que permite sumarle Más menos a los dados O la persona Que va hasta atrás Tiene alguna mecánica Para un dado extra Hay varias formas De hacerlo Por eso siento Que el juego Se siente un poco Obsoleto No es un mal juego Es más Yo tengo La versión de colección De Egipto Y la voy a seguir Manteniendo en mi colección Este Star Trek No es la temática Para mí Probablemente A alguien más le guste Se ve muy bonito En el tablero Pero no es mi temática Voy a pasar De alto esa Pero sigue siendo Un buen juego Pero hay juegos Modernos Que han solucionado Los problemas Que tiene este juego Ese es El punto final Así que Gracias por acompañarme Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!